Una rata se cuela en un cuadro eléctrico en la calle Mosta y provoca chispazos. El miércoles día 3 de abril la vivienda vacacional comenzará a regularse definitivamente. El concejal de urbanismo de Llaiza defiende la actuación en la plaza de la iglesia de Uga y afirma que es un proyecto de mejora de la accesibilidad y que no existe ningún elemento patrimonial en la zona. El vino de Nazarote se convierte definitivamente en un producto gourmet. Nuevo descenso en la lista del paro en Nazarote hasta los 7.725 desempleados.